Soy periodista, y me costó encontrarla. Señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre no importa. Entonces, hábleme de Ernesto. ¿Tiene usted alguna relación con Ernesto, el narcotraficante que cumple cadena perpetua? Soy su favorita. Sé que no soy la única, pero soy su favorita. ¿Su favorita en qué? Ernesto pagó a mi madre para llevarme con él. Me compró. ¿Quiere decir que la compró como un objeto? Él era muy bueno con otro. Su afición era tenerlo todo. Pero a mí, a mí me compró. ¿Qué tal? Vengo por la chica. ¿Dinero lo que prometió? ¿Sí? ¿A qué tienes? No sé cuánto habrá pagado a mi madre por mí, pero quiero pensar que mi familia con ese dinero está mejor. Las lecciones que me dio la vida no fueron tantas hasta el momento. Comprendí que vivimos para nosotros y por nosotros. La superioridad del más fuerte. Dice Darla. Comprendí que todos debemos cambiar. Así como dicen, debemos ser buenos para ser los predadores. Y déjate la flor que me gusta. Y también comprendí que todo tiene su precio. Pero me enseñó todo lo que sé. Aunque las sábanas rojas siguen en el mismo lugar, lastimándome. No. 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 y déjate la flor que me gusta ahora mi afición es tenerlo todo acaba de nacer una nueva mujer y y